Al principio fue un intento loco de Hitler, construir una línea de fortificación sobre 4.000 kilómetros a lo largo de las costas europeas. 76 años más tarde, administraciones particulares y empresas tratan de darle una nueva vida al célebre Muro del Atlántico. En el Finisterre, esta edificación semi-enterrada alberga un museo habitado por las voces de quienes vivieron bajo el yugo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Desde que l'armée allemande occupe la región, no es complicado. Todo lo que no es interdito es obligatorio. Obligación de se somete a requisitos, expropiaciones... En nuestro barraquement, todos los colegios me llenan los viejos, porque soy el único a ser marido y tener hijos. Este día, el silencio vino. En pasando por un camino a lo largo de la agua, me encuentro el cuerpo de un marino alemán estendido en la caja. El es el creador de este museo, Olerian Coquille, un apasionado por la historia que recorre Bretaña desde su infancia para recolectar objetos y testimonios. Al llegar a la edad adulta, quiso compartir su inmensa colección con la mayor cantidad de personas, y para ello encontró el lugar perfecto. Aquí nos encontramos en el comando de la batería de artillería más importante del Finisterre. Este lugar dirigía el tiro de cuatro cañones grandes que tenían un alcance de 30 kilómetros, es decir, que disparaban 30 kilómetros a la redonda. Ello impedía que cualquier embarcación inglesa o norteamericana se viera forzada a ingresar por el puerto de Brest. Se tiene la impresión de estar ahí, hace parte de nuestra historia. Bretaña y en especial Brest, con los bunkers que se ven por todas partes en las playas. Tienen que entender de dónde vienen, y que puedan ver lo que ocurrió antes. La calma de hoy en día está bien, pero antes de la calma hubo muchas aventuras de nuestros bisabuelos. Tiene que permanecer, debe perdurar para la historia. Para decirse que finalmente fue hace menos de 100 años, no se puede repetir. No solo son los humanos los que se apropian nuevamente de estos monstruos de concreto. En Cabo Fred, la naturaleza recuperó sus derechos. Las fortificaciones que protegían la costa se volvieron lugares de residencia de los murciélagos. La Société Radio Aquí, en es de m enero de septiembre, lo que implica que la temperatura resta toujours muy baja. Y en realidad muy tempérada, a alrededor de 12 grados. Lo que permite a un chauve-souris de pasar una hibernación en las buenas condiciones cuando los hivers sonido. Hay que poner cuidado para no despertarlos, no insistir con mucha luz, para no perturbarlos, solo tomar dos o tres fotos que permitan hacer un seguimiento científico a las poblaciones presentes. Este murciélago ha vivido en Cabo Frel desde siempre, pero la presencia masiva del hombre lo sacó de su hábitat natural. Esta especie se refugió entonces en estos búnkers abandonados. Las especies no podrían sobrevivir sin el blockhouse en el Cabo Frel. Costaría fortunas construir obras como estas. Existen muchas a lo largo de la costa y tan solo algunas cuentan con las especificidades que pueden albergarlos. Hemos detectado muchos murciélagos a lo largo de la costa de Bretaña y Francia, que son objeto de un seguimiento científico particular para preservarlos. En Lorient, esta base submarina monumental es una de las construcciones más impresionantes del Muro del Atlántico. Al final de los años 1990, la Alcaldía quiso valorizar este lugar instalando el Barrio de la Vela justo al lado. Desde entonces, las escuderías de carrera se instalaron en los antiguos alveolos concebidos para los submarinos alemanes. Estos vastos espacios están perfectamente adaptados para la industria náutica. El mástil más grande que hayamos hecho ha sido de 54 metros de largo y 5 toneladas. Tenemos dimensiones evidentes que nos permiten hacerle mantenimiento a todos estos mástiles y fabricarlos. Es sorprendente, pero un poco estremecedor decirse que hoy en día estamos en un lugar que vivió de manera totalmente diferente. La reafectación de sus edificaciones fue realizada como consecuencia de nuestro oficio y los dos están relacionados actualmente. Y a pesar del frío, logramos hacer cosas muy lindas. Este proyecto constituye un gesto burlón frente al nazismo, así como los otros que permiten recuperar estas fortificaciones. Un método, entre otros, para no sufrir el traumatismo de la historia, para mirar el pasado a los ojos y crear algo más grande. Gracias. 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 Gracias.